antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu así dice la cita pero para mí mi soberbia me llevó a la destrucción en 1748 junto con mi familia y otros miembros de mi pueblo caí enfermo por una plaga sabía que estaba destinado a morir como los demás de mi pueblo fue entonces cuando un hombre extraño me visitó y me ofreció un regalo un regalo que nadie en mi situación podría rechazar la inmortalidad yo deliraba por la peste y acepté sus condiciones sin siquiera escucharle no quería morir y la idea de la inmortalidad despertó en mí un sentimiento de soberbia en cuanto acepté sus condiciones se desvaneció en el aire casi pensé que había alucinado pero mi estado de salud que mejoraba rápidamente demostró que había sucedido de verdad ni que decir tiene que me alegré mucho y fui a ver a mi familia mi alegría duró poco hasta que me di cuenta de que este don era en realidad una maldición vi morir a mi familia uno por uno cada uno sufriendo en sus últimos momentos los vi sufrir sin poder hacer nada por mucho que rezara aquel hombre extraño no regresaba la última de mi familia en morir fue mi hermana pequeña a la que sostuve en mis brazos mientras exhalaba su último aliento lloré durante días y deambulé por el pueblo sin molestarme en comer ni beber de qué servía no podía morir así que para qué llamaba al extraño hombre para que viniera a retirar su regalo pero nada funcionaba los supervivientes de la plaga no tardaron en sospechar de mí querían quemarme en la hoguera aunque la casa de brujas de años atrás se había calmado esto me impulsó a abandonar el pueblo y viajar viajé por varios lugares hasta que me establecí en un pequeño pueblo intenté disfrutar de mi vida allí tanto como pude y encontré algo de paz mental no tardé en conocer a la persona que pronto se convirtió en el amor de mi vida era tan hermosa como una flor y tan amable como la luz del sol a pesar de la maldición de la inmortalidad me enamoré de su encanto después de semanas de conocernos estábamos juntos como un tonto dejé de lado mi inmortalidad meses después de estar juntos nos comprometimos y planeamos casarnos fue la noche anterior a nuestra boda cuando me sacudieron del paraíso en el que tontamente me había metido el hermano de mi amante me avisó de que ella había enfermado repentinamente me apresuré a ir a su casa y a su cama la cogí de la mano mientras el médico del pueblo comprobaba que su estado empeoraba su rostro era sombrío cuando nos comunicó la terrible noticia su familia y yo lloramos junto a su cama la cogí fuerte de la mano mientras le decía lo mucho que la quería y lo que significaba para mí con voz ronca me susurró palabras de cariño antes de morir la causa de su enfermedad era desconocida pero yo sabía que se debía a mí esa sospecha se confirmó cuando levanté la vista y vi al mismo hombre extraño al otro lado de su cama caí de espaldas sobresaltando a su familia el susto se convirtió en rabia cuando le menosprecié y le pregunté qué quería de mí su familia me miró como si estuviera loco pero no me importó el hombre me miró fijamente antes de responder deberías haber escuchado mis condiciones esto apagó el fuego de mi corazón mientras me arrastraban fuera de la habitación me echaron y me dijeron que me tranquilizara al parecer no podían ver al hombre extraño una vez más deambulé por el pueblo y por el bosque deseando más que nunca morir apenas tuve fuerzas para levantar los pies del suelo y despecé con la raíz de un árbol caí y me quedé tumbado durante lo que me parecieron horas hoy una risa siniestra y levanté la vista para ver de nuevo a aquel hombre ni siquiera tenía energía para gritarle y maldecirle sólo me sentía hueco puedes devolverme tu regalo le pregunté se rió una vez hecho el regalo no se puede devolver deberías haber escuchado mis condiciones antes de aceptar me maldije puedes decirme al menos cuáles eran las condiciones no veo el inconveniente así que podría hacerlo había tres condiciones la primera de las tres te proporcionaba una memoria perfecta haciéndote incapaz de olvidar nada la segunda de las tres si recibes una herida mortal para los mortales morirás momentáneamente y experimentarás ese dolor diez veces y por último la tercera condición cualquier persona a la que ames morirá respondió después de mucha contemplación me puse de rodillas mientras se me retorcía el estómago me sentía mal sólo de escuchar las condiciones ni siquiera podía enfadarme con él porque era culpa mía lo que había pasado se desvaneció en el aire una vez más dejándome a mi suerte me acurruqué todo lo que pude mientras los sollozos me atormentaban después de esto me trasladé de un lugar a otro sin quedarme nunca mucho tiempo me mantenía alejado de la gente todo lo que podía por miedo a provocar también su muerte así continué hasta 1823 en 1823 experimenté la segunda de las tres condiciones vagaba por el bosque algo cerca de un pueblo pero no le presté mucha atención acababa de pasar por detrás de un gran árbol cuando fui alcanzado en el cuello por una bala me destrozó el esófago y me brotó sangre del cuello me agarré el cuello para detener la hemorragia pero ya era demasiado tarde quedé inconsciente y el dolor se multiplicó por 10 era como mi propio infierno fue entonces cuando empecé a tener miedo a la muerte aunque no podía morir no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado cuando recuperé la conciencia pero el sol estaba saliendo una vez más lo último que recuerdo antes de caer inconsciente es que era mediodía me dolía el cuello al recordar el dolor e inmediatamente me lo agarré por suerte todo se curó como si no hubiera pasado nada pero no pude olvidarlo aún hoy recuerdo vívidamente aquel dolor pero no fue el peor que experimenté en 1940 estaba en Inglaterra cuando se produjo el bombardeo el blitz estaba cerca de donde cayó una bomba incendiaria no sólo me quemé vivo sino que me alcanzaron los escombros y me rompí muchos huesos estuve de baja más de una semana y experimenté ese dolor 10 veces de forma continuada sin descanso después sufrí terrores nocturnos reviviendo el dolor una y otra vez los terrores nocturnos continuaron durante meses después del atentado era tan grave que opté por no dormir debido a ello decidí esconderme del mundo antes no me importaba viajar pero la tecnología avanzaba rápidamente la posibilidad de que sospecharan de mí me pesaba después de eso vi como el mundo a mi alrededor avanzaba hasta donde está ahora seguía viajando de un lugar a otro pero intentaba hacerlo de la forma más discreta posible esto no me favoreció ya que una organización anónima se enteró de mi existencia la culpa fue principalmente mía me quedé en una ciudad más tiempo del que debía y recibí una atención no deseada no voy a entrar en todos los detalles de cómo fui secuestrado por la organización ya que realmente no es necesario de todos modos hace 15 años fui secuestrado y torturado por esa organización naturalmente cuando me secuestraron opuse bastante resistencia y uno de sus agentes acabó matándome aunque estaba muerto me llevaron con ellos para deshacerse de mi cuerpo solo para que despertara unas horas más tarde esto les llevó a realizar varios experimentos conmigo para descubrir el secreto de mi inmortalidad me torturaron en nombre de la ciencia me electrocutaron me envenenaron y me decapitaron decían que lo hacían por el bien de los humanos pero yo lo dudaba mucho cada vez que me mataban revivía esa tortura durante incontables años fui su sujeto de pruebas durante cuatro años sólo escapé porque mi cuerpo finalmente se rindió a todas las torturas me mataron con una inyección letal y debido a las constantes torturas que sufrí tardé más de lo que esperaban en curarme y despertar supongo que decidieron deshacerse de mí ya que ninguna de sus investigaciones resultó fructífera así que se deshicieron de mi cuerpo y desperté aproximadamente un mes después durante ese mes reviví todas las torturas que había sufrido al despertar me negué a dormir durante meses y evitaba a la gente viví en el bosque mientras pensaba en formas de destruir la organización afortunadamente el gobierno cerró la organización tras descubrirse que experimentaban con humanos aunque me sentí tranquilo al no tener que preocuparme por esa organización tardé años en poder salir en público incluso ahora sigo temblando de miedo ante la idea de que me descubran de nuevo pero por eso me mudo con tanta frecuencia una nueva ciudad un nuevo trabajo y un nuevo nombre mientras intento seguir con mi vida sigo vislumbrando a aquel hombre por el rabillo del ojo y oigo su risa siniestra resonar en mi cabeza no estoy seguro de quién o qué es pero sé que no es una persona agradable y servicial estoy seguro de que muchos de los que lean esto sentirán lástima más que miedo por mi historia pero yo no he venido aquí en busca de lástima he hecho las paces con las decisiones que tomé que me llevaron a este punto y me arrepiento de ellas fui un insensato y ahora sufro las consecuencias no tienes que creerme no me importa simplemente escribo esto para que sirva de advertencia a los demás si alguna vez te encuentras en una situación desesperada y te encuentras con un extraño que te ofrece un regalo recházalo en 1824 me encontré con un cazador de vampiros en la vida real wow no esperaba tanta atención de mi post anterior me divertí mucho leyendo los comentarios de todos y respondiendo a ellos creo que ha sido la mayor interacción que he tenido con otras personas en los últimos seis meses de todos modos una persona me había preguntado por otras de mis experiencias lo que me impulsó a hacer este post solo voy a hablar de una experiencia en este post ya que tengo mucho que escribir pero si te gustaría escuchar acerca de mis otras experiencias házmelo saber vale si has leído bien el título me encontré con un cazador de vampiros en la vida real esto sucedió después del incidente en 1823 donde me dispararon en el cuello aparentemente me disparó un cazador y al descubrir que había disparado a un humano volvió corriendo a su pueblo y no dijo nada por miedo a lo que pensara la gente pasan unos días y finalmente se da cuenta y se lo cuenta a su familia la familia decidió entonces encontrar mi cuerpo y enterrarlo en el bosque para que nadie lo supiera por desgracia para ellos y para mí yo ya había despertado y había visitado ese pueblo utilizaron su perro de casa para rastrear mi olor hasta el lugar donde me habían enterrado en el bosque pero ya no estaba allí sin saber qué hacer volvieron al pueblo cuando el cazador me vio bam vampiro gritó asustado varias personas miraron a su alrededor y empezaron a cuchichear yo también miré a mi alrededor no creía que estuviera hablando de mí eso fue hasta que me señaló es el es el vampiro yo estaba naturalmente sorprendido por esto de verdad pensaba que yo era un vampiro cómo había llegado a esa conclusión y entonces caí en la cuenta de que unos días antes me habían disparado en el cuello antes de que pudiera responder un habitante del pueblo respondió estás loco los vampiros no existen y aunque existieran no estarían a la luz del sol la familia del cazador salió en su defensa es cierto disparó a ese hombre en el cuello y fuimos al bosque a enterrar su cuerpo pero ya no estaba qué otra cosa es sino un vampiro un silencio se apoderó de la gente mientras me miraba nerviosos tenía que irme seguro que no podían matarme pero preferían no experimentar el dolor de una estaca de madera en el corazón corrí empujando a la gente a un lado esto hizo que algunos estallaran en gritos supongo que pensando que iba a hacerles daño encontré un caballo salté sobre él y cabalgué lo más rápido que pude después de eso intenté mantenerme alejado de las ciudades quien sabe lo rápido que se extendería la noticia seguro que a algunos les parecería ridículo que hubiera un vampiro avistado pero otros creerían a la gente del pueblo y me darían casa o en otras palabras cazadores de vampiros sé lo que parece pero incluso a principios de 1800 todavía existían cazadores de vampiros alguna vez mataron vampiros no la mayoría de los que mataban eran los que entraban en coma con un latido apenas perceptible y eran enterrados vivos algunos despertaron y pudieron escapar de sus ataúdes y otros acabaron muriendo los que vivieron e intentaron volver a casa fueron etiquetados como vampiros y asesinados es realmente triste en fin avanzamos dos meses y estamos en 1824 visité una ciudad bastante grande un error por mi parte mientras caminaba por la ciudad noté que alguien me seguía aunque sólo sea inmortal haber vivido casi 100 años a estas alturas ha agudizado mis sentidos así que pude darme cuenta fácilmente de que me seguían doble rápidamente por un callejón y me escondí fuera de la vista de los seguidores como sospechaba entró corriendo en el callejón pero no me vio permaneció allí unos minutos y pensé si debía mostrarme antes de que me decidiera salió rápidamente del callejón respiré aliviado y salí del callejón por el extremo opuesto encontré una posada en las afueras de la ciudad y pagué mi estancia allí no había mucha gente así que pensé que no me vendría mal pasar la noche dentro sin embargo deseé haber decidido quedarme fuera esa noche estaba sentado en mi habitación en mi cama leyendo un libro al oír que llamaban a la puerta me levanté y abrí antes de que pudiera reaccionar una estaca se clavó en mi pecho y me perforó el corazón me agarré a la estaca mientras veía al hombre con buenos ojos como me había encontrado mis rodillas golpearon el suelo mientras la sangre se agolpaba en mi boca antes de correr por mi barbilla tosí ahogándome con la sangre esto es lo que te mereces vampiro embustero dijo con desdén no le presté atención mientras el miedo nublaba mi mente no 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 quiero experimentar este dolor multiplicado por 10 intenté por todos los medios no perder la conciencia por favor otra vez no no quiero volver a hacerlo imploré en mi mente esperando clemencia sin darme cuenta estaba reviviendo aquel dolor reviví el momento una y otra vez el dolor se multiplicó por 10 pedía gritos al extraño hombre que me librara de aquel dolor pero me encontré con el silencio al final me desperté con la sensación suave y granulada de la suciedad abrí los ojos justo antes de que la tierra cayera sobre mí miré al hombre que me había apuñalado en el corazón tenía los ojos abiertos de incredulidad al verme vivo la estaca seguía clavada en mi pecho así que la agarré y tiré de ella me dolió un momento antes de que la herida cicatrizara cómo es posible tartamudeó me levanté con dificultad sin molestarme en contestarle te clavé una estaca en el corazón te eché agua bendita y bendije tu cuerpo cómo es que no estás muerto gritó mientras caía de espaldas por fin conseguí salir de la tumba y me quedé mirándole mi cuerpo se estremeció al recordar el dolor que había experimentado mi mente temblaba mientras repetía ese momento una y otra vez me agaché y arrojé la poca comida que tenía en mi organismo por fin me orienté y presté atención al hombre usted quién es por qué debería decírtelo replicó no tienes por qué hacerlo pero me has hecho experimentar ese dolor otra vez no me encuentro muy bien en este momento así que te aconsejo que me respondas antes de que decida qué hacer contigo respondí con voz monótona esto disminuyó el poco orgullo que le quedaba soy un cazador de vampiros y me hablaron de un hombre que encajaba con tu descripción y que sobrevivió a un balazo en el cuello naturalmente corría a esa ciudad para recibir un dibujo de su aspecto no lo entiendo cómo es que no estás muerto es una larga historia pero no soy un vampiro dije con un suspiro sólo vete vete de aquí no tuve que decírselo dos veces ya que rápidamente se dirigió hacia su caballo y se marchó finalmente miré a mi alrededor y vi que estaba en una iglesia no pude evitar suspirar una vez más mientras yo también empezaba a caminar por la calle puede que pienses que ahí acaba esta experiencia pero desgraciadamente te equivocas conoces a esos matones a los que por sí solos puedes asustar pero que luego vuelven con sus amigos matones y se te echan encima si ese es este tipo excepto que sus amigos tenían armas y estacas cuatro meses después de 1824 me encontré con él y sus amigos antes de explicar ese pequeño incidente recuerda que aunque soy inmortal y me enorgullezco de mis habilidades de lucha no soy invulnerable tengo súper fuerza y una resistencia infinita luchar contra seis personas con armas no es fácil de todos modos después del incidente anterior intenté limitarme a acampar en el bosque y sólo pasar por ciudades y pueblos cuando no tenía más remedio días antes había notado que me seguían pero nunca pude encontrar a la gente desaparecían cuando los buscaba intenté no pensar en ello porque creía que era una paranoia mientras estaba acampando en el bosque esa noche fui emboscado por seis atacantes todos ellos tenían armas como pistolas espadas y estacas acababa de empezar a dormirme cuando oí el chasquido de una rama esto me despertó y miré a mi alrededor antes de darme cuenta se oyó el sonido de una pistola y esquivé la bala instintivamente pero aún así me dio en el costado apreté los dientes mientras el dolor me quemaba todo el cuerpo muéstrate grité y así seis personas emergieron de la oscuridad de los árboles al único que reconocí fue al hombre de cuatro meses antes tú no te has dado cuenta de que las estacas no funcionan si sé ahora es diferente demonio sabemos cómo matarte respondió no pude evitar reírme tanto de rabia como de miedo claro lo que tú digas pero no huiste la última vez con el rabo entre las piernas su rostro se contorsionó sólo estaba haciendo una retirada táctica eres mucho más peligroso que un vampiro no tenía remedio antes de que tuviera la oportunidad de responder uno de los miembros de su grupo volvió a dispararme con su arma no pude moverme a tiempo y me alcanzó en la pierna grité de dolor y me arrodillé tres de ellos se abalanzaron sobre mí con las espadas desenvainadas me puse en pie y me protegí los puntos vitales recibiendo la mayoría de los tajos en brazos y piernas la piel me ardía al ser cortada por las afiladas hojas la sangre goteaba de las heridas y salpicaba el suelo antes de que pudieran curarse encontré un hueco y derribé a uno de ellos quitándole la espada ahora tenía la espada y rebané los brazos de los otros pero antes de que pudiera avanzar me dispararon una vez más una bala me rozó la mejilla y otra se me incrustó en el brazo ahora respiraba con dificultad y estaba exhausto mis heridas se estaban curando pero eso no significaba que el dolor no me ralentizará después de darles un gran golpe salí corriendo hacia el bosque mi pierna que había recibido un disparo acababa de curarse después de que mi carne empujara la bala de la herida corrí tan rápido como pude por la adrenalina y el miedo el recuerdo de que me habían clavado una estaca aún estaba grabado en mi mente al igual que el dolor que sentí los oía pisándome los talones sus gritos resonaban en el bosque no podían dejarme en paz qué demonios les pasa corrí lo más rápido que pude antes de que el corazón se me hundiera en el estómago más adelante oí el ruido del agua de una cascada aceleré el paso antes de detenerme en un acantilado que sobresalía del agua la cascada estaba a unos metros de mí miré a mis perseguidores y tomé una decisión en ese momento dando unos pasos atrás corrí y me lancé desde el acantilado me fijé en una raíz justo debajo si calculaba bien podría agarrarme a ella y aferrarme al borde del acantilado caí en picado y como por milagro me agarré a la raíz rompiéndome el brazo apreté los dientes mientras la agarraba con la otra mano básicamente clavé las uñas en el borde rocoso y me apoyé en el todo lo que pude oía los perseguidores más arriba asaltado de verdad no otro suspiró hace tiempo que se fue la corriente se lo habría llevado rápidamente maldita sea justo cuando lo teníamos ese astuto diablo tuvo que escabullirse respondió una voz demasiado familiar está bien joshua volveremos a buscarlo dijo otro oí que sus pasos se alejaban pero esperé allí lo que me parecieron horas mi brazo se curó del todo y empecé a subir por el acantilado no estaba tan lejos de donde me encontraba pero un paso en falso y caería al agua desde esta altura me destrozaría los huesos por fin después de casi 15 agotadores minutos llegué a la cima y tiré de mí mismo por el acantilado me tumbé boca arriba y respiré hondo me quedé tumbado durante un buen rato repasando mentalmente lo que acababa de ocurrir al final me levanté y me alejé discretamente del bosque y de la región desde entonces me mantuve fuera de su radar y no aparecí entre el público hasta que viajé a inglaterra bueno ese es el final de esta experiencia que tuve con los cazadores de vampiros de la vida real me alegro de no haberlos encontrado nunca más fue una experiencia bastante aterradora sobre todo porque todavía me estaba recuperando mentalmente de recibir un disparo en el cuello y experimentar ese infierno por primera vez mi consejo es que si alguna vez te encuentras a alguien con una estaca y un crucifijo córras en la dirección opuesta tan rápido como puedas el hombre que me dio el regalo me hizo una visita me imaginaba que aparecería cuando hiciera mi primer post pero cuando no lo hizo me quedé de piedra cuando hice mi segundo post siguió habiendo silencio durante un rato pero cuando por fin apareció ante mí el encuentro no fue agradable hace dos semanas acababa de llegar a casa y me di cuenta de que algo no iba bien aún no había encendido la luz pero mi instinto me advirtió de que había algo en la habitación el aire era escalofriante y estaba lleno de estática una presencia familiar que aún me produce escalofríos me apresuré a encender la luz y me encontré cara a cara con aquel extraño hombre porque estás aquí le pregunté no se rió ni sonrió como antes creías que podías hablar a miles de personas de este regalo que te he hecho sin repercusiones me quedé inmóvil incapaz de moverme debería haber sabido que había venido a visitarme por eso cosas así no deben discutirse ni contarse pero aún así se lo contaste a miles normalmente cobraría la deuda y esclavizaría tu alma pero ha sido una gran fuente de entretenimiento para mí estos últimos 200 años así que te daré un pequeño castigo continuó me estremecí qué quieres decir su risa resonó en todo mi apartamento pronto lo sabrás y así desapareció en el aire la habitación volvió a ser cálida pero yo me quedé helado lo que dijo me heló la sangre normalmente habría esclavizado mi alma pero no lo hizo en vez de eso planeó castigarme de otra forma intenté calmar mis nervios pero mis manos temblaban violentamente y no me dejaban dormir sin embargo con aterradora brusquedad me quedé dormido me desperté con la luz del sol brillando intensamente en mis ojos estaba fuera pero como me incorporé y fue entonces cuando la vi a mi amante iris estaba sentada a mi lado iris grité ella se giró con una sonrisa brillante has dormido una buena siesta miré a mi alrededor confundido que era todo esto era un sueño espera no no era un sueño sino un recuerdo parpadeé varias veces pero no me desperté esto es real iris ahora tenía una mirada preocupada en su cara cariño estás bien me preguntó me volví lentamente hacia ella creo que algo no va bien no pude evitar que se me saltaran las lágrimas por fin volvía a verla ella se apresuró hacia mí qué pasa por qué lloras negué con la cabeza tal vez todo lo que había pasado era un sueño y por fin me había despertado como un tonto me dejé sumergir en la ilusión nada solo he tenido un sueño muy malo aseguré ella sonrió volvamos asentí dejamos el picnic y volvimos a su casa nuestro paseo fue tranquilo y sentí que me desvanecía más entonces sacándome de mi breve alegría sonó un fuerte disparo e inmediatamente miré a mi alrededor qué demonios ha sido eso volvamos rápido a casa iris dije su agarre en mi brazo se tensó y la miré tenía mal aspecto iris qué te pasa ella movió su mano de su pecho donde vi sangre empapando su vestido elías mi corazón cayó de miedo mientras ella se desplomaba la cogí y traté de aplicar presión sobre la herida aguanta iris aguanta grite alguien que alguien me ayude miré y vi que nadie se movía nos miraban estupefactos volví a mirar a iris que cada vez estaba más fría la cogí en brazos y corría hacia el médico estaba a mitad de camino cuando su cuerpo se desvaneció me derrumbé en el suelo y se me saltaron las lágrimas la sostuve y la abracé durante mucho tiempo con sollozos cada vez más fuertes no sé cuánto tiempo estuve allí pero al final alguien me apartó de ella intenté resistirme pero estaba demasiado agotado los días siguientes fueron un torbellino no tenía energía para hacer nada su funeral fue para mí un aturdimiento y me encontré llorando lágrimas silenciosas esa noche estaba tumbado en la cama cuando oí abrirse la puerta me levanté y allí estaba iris me invadió la alegría y corrí hacia ella iris me detuve en seco al ver su vestido empapado de sangre su cabeza estaba inclinada hacia abajo su cara fuera de la vista iris pregunté mientras me acercaba a ella fue entonces cuando levantó la cabeza y vi su rostro descompuesto salté hacia atrás cuando iris se abalanzó sobre mí caí al suelo con ella encima es por tu culpa todo por tu culpa si no fuera por ti estaría viva no tendría este aspecto es tu culpa que haya muerto chilló sus manos me rodearon la garganta y me apretaron me costaba respirar pero sabía que no me mataría todavía me conmocionaba y me asustaba ver a iris así lo sé iris sé que es culpa mía que murieras quería decir esto pero no podía las lágrimas se acumularon en mis ojos una vez más iris estaba así por mi culpa mi visión se desvaneció hasta que finalmente se volvió negra me desperté tosiendo y respirando con dificultad en el suelo de mi apartamento miré a mi alrededor confuso fuera ya era de día me levanté con dificultad y me dirigí al cuarto de baño me miré en el espejo y vi las claras marcas de estrangulamiento en mi cuello todo lo que acababa de pasar era un sueño bueno la última parte aquel picnic era un recuerdo me estremecí mientras pensaba en todo todo esto era mi castigo tenía que serlo cuanto más pensaba en ello más me daba cuenta de que la voz de iris cuando me estaba estrangulando no sonaba como ella en absoluto sonaba como aquel hombre extraño me tapé la boca sentía náuseas él era el causante de aquel horrible sueño debería haberlo sabido la iris que yo conocía no me habría culpado aunque fuera culpa mía su muerte después de aquello me quedé en casa durante días repasando continuamente todo lo ocurrido en mi sueño sabía lo que aquel extraño hombre intentaba decirme quería que supiera que podía infligirme más de un tipo de dolor y que si no paraba me causaría aún más dolor mental dijo que yo era una buena fuente de entretenimiento no era más que un juguete con el que podía jugar hasta aburrirse aún tiemblo pensando en ello no sé qué hacer la sola idea de que vuelva y manipule así mis recuerdos y mis sueños me da miedo estoy angustiado el sueño vuelve a atormentarme día y noche ver a mi amante así rompió algo en mí me he esforzado tanto todos estos años por mantenerme fuerte pero esa imagen de ella me rompió ese sueño me rompió siempre había sabido que iris había muerto por mi culpa pero oír eso rompió algo en mí he vuelto a ser la que era cuando ella murió sin energía ni voluntad desearía poder morir pero incluso así estaría atormentado mi alma es el juguete de ese hombre extraño estoy en una paradoja no quiero vivir pero tampoco puedo morir por favor sé cómo sueno pero que alguien me ayude no me importa cómo sólo por favor que alguien me asegure que las cosas irán mejor